Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y en este nuevo vídeo os traigo una solución para vuestras copias de seguridad de vuestros dispositivos Android con una nueva solución por medio de una aplicación que vamos a descargar directamente desde el Play Store de Google que bajo el nombre de Digo 100 GB Free Backup nos ofrece nada más y nada menos que eso 100 GB de almacenamiento disponible en la nube de manera totalmente gratuita para realizar única y exclusivamente copias de seguridad de nuestro dispositivo Android como veis la aplicación es gratuita lo único que tiene es anuncios y bueno tiene compras integradas por si necesitamos de más almacenamiento aunque ya os digo que esto es muy raro no creo que vayamos a necesitar más de 100 GB y bueno simplemente la vamos a descargar y la vamos a abrir bien como veis nada más empezar vamos a loguearnos con nuestra cuenta de Google la que queramos utilizar para la copia de seguridad de nuestros archivos y lo primero que vamos a hacer es irnos a configuración de la aplicación y seleccionar los parámetros que nos interesen para que se realiza la copia de seguridad la primera bien lo primero es decir que yo tengo configurado para que se realice solo por wifi para no gastar datos ya que vamos a enviar datos a la nube solo mientras carga para que se realice por la noche cuando cargo mi terminal y bueno tenemos la otra opción de conservar los archivos eliminados que esto significa tildando esta opción que si queremos conservar los archivos en Digo después de que los eliminemos del teléfono bien está la configuración de la que consta la aplicación y después lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la opción primera donde pone seleccionar qué elementos deseamos sincronizar para nuestra copia de seguridad yo sólo tengo puesto fotos y vídeos por defecto estas carpetas también podemos seleccionar documentos y música y podemos agregar otra carpeta a la copia de respaldo la copia de seguridad simplemente clicando en este botoncito de aquí os digo como digo agregar otra carpeta de respaldo aquí en principio sólo me sale recientes hay algún tipo de fallos no se puede utilizar vale pero bueno seguramente lo arregnen en futuras actualizaciones entonces por el momento sólo podemos utilizar la opción de fotos la opción de documentos la opción de vídeos y la opción de respaldar nuestra música bien una vez seleccionadas estas carpetas lógicamente cuando conectemos nuestro terminal a una red wifi y lo estemos cargando posea se realizará la copia de seguridad de estas carpetas seleccionadas vale otra de las opciones que tiene buena esta aplicación ya os digo que la aplicación está muy verde pero no se debe desperdiciar estos 100 gigabytes que nos ofrecen de manera totalmente gratuita aparte que la aplicación haciendo las copias de respaldo de seguridad va muy bien pero que muy rápida va muy bien de las más rápidas que yo he podido probar otra de las cosas que tiene también muy interesante es esta opción que pone aquí cargue 10 veces más fotos en su teléfono si clicamos nos va a dar la opción de activar una opción donde nos permite cargar 10 veces más fotos en nuestro teléfono ¿cómo hace esto? pues lo primero que hace es respaldar todas nuestras fotos segundo reduce el tamaño para adecuarlas a la pantalla de nuestro teléfono es muy probable que tengamos teléfonos por ejemplo que tengan cámaras que hagan fotos con resolución por ejemplo a Full HD y la pantalla de nuestro teléfono sea solo HD pues en ese caso va a reducir la foto a tamaño HD a la resolución de nuestra pantalla pero va a guardar la original en la nube o sea Full HD en la nube y la va a optimizar para nuestra pantalla o sea reduciendo mucho su espacio para que nos quepan más fotos de manera física y tercero igual vamos a poder acceder al tamaño completo de la foto desde nuestra aplicación ¿vale? así podremos cargar por 10 veces más las fotos yo esto no lo he puesto porque no tengo problemas de almacenamiento en mi teléfono y aparte voy eliminando las fotos que no me acaban de gustar bueno, ¿qué más tenemos? desde aquí vamos a ver el estado donde vamos a ver si se está haciendo copia de seguridad yo ya hice la copia de seguridad anoche entonces ¿qué pasa? ahora mismo no está haciendo copia de seguridad primero porque no está conectado al cargador aunque sí que está conectado a una red wifi y bueno, esta noche cuando lo vuelva a conectar para cargar pues volverá a buscar si hay archivos nuevos lo subirá directamente a la nube, a mi cuenta por ejemplo la carpeta de cámara que ya he hecho esta noche la copia de seguridad pertinente si ahora mismo hago 3 o 4 fotos o la foto que te realice durante el día esta noche cuando conecte el cargador pues subirá tan solo estas fotos que detecta nueva no volverá a subir toda la carpeta de CIM espero que la hayáis entendido simplemente cada noche cuando yo conecte el terminal al cargador y esté conectado a una red wifi pues me va a hacer la copia de respaldo de todo lo nuevo que encuentre en esas carpetas que os he comentado que son las que hemos las que se hemos seleccionado para las copias de seguridad vamos a la de fotos, la de vídeos y ya está en este caso yo me he quedado así y bueno, esto es lo que tiene la aplicación después tenemos un acceso directo para nuestros archivos donde tenemos opción todos los archivos documentos, música, foto, vídeos o archivos eliminados si damos por ejemplo a fotos que es lo único que yo tengo me voy a storage, de CIM y si abro cámara aquí tengo las fotos que es mi copia de seguridad y mucha gente se queja porque no puede ver las miniaturas desde la aplicación, clicamos una foto y no podemos ver la miniatura a mucha gente se piensa que no se ha subido bien la copia de seguridad pero esto no es una aplicación ahora mismo para que nosotros estemos viendo las fotos estaría muy bien que de aquí ya pudiéramos ver las miniaturas pero no está pensada de momento supongo que nuevas actualizaciones lo configurarán mejor lo arreglarán esto de momento no está configurada para eso sino para darnos un soporte de backup o de copia de seguridad en la nube aunque nosotros pensemos que esta foto no está aquí si le damos a la opción de compartir por ejemplo y lo voy a compartir a ver con alguna aplicación que lo pueda ver por ejemplo si me lo voy a mandar a la misma telegram si le doy ok como veis la foto está perfectamente guardada voy a borrarla ya que no la quiero tener aquí vamos a hacerlo con otra para que lo veáis le vamos a dar por ejemplo a esta foto le vamos a compartir y aunque parezca que no está que por lo menos yo pienso que sí que la verdad tendrían que haber incluido las miniaturas de las fotos y los vídeos bueno, aunque parezca que no está como veis la foto sí que está aquí y la tenemos perfectamente respaldada otra de las cosas que mola de la aplicación es que es muy sencillo realizar una o sea, realizar la restauración de estos archivos imaginaros que yo vuelvo a algún archivo pues simplemente para realizar la restauración como lógicamente no puedo ver la foto que es pues podemos hacer la restauración de la carpeta completa por ejemplo, clicamos aquí en la nubecita y como veis se va a descargar la carpeta entera y se va a copiar en storage, en un arte cero, DCI-M, cámara simplemente le damos aquí inicia descarga y todos estos archivos que tenemos en la nube se van a volver a nuestro teléfono lo dicho, es una pena que no incluya miniaturas seguramente muchos de vosotros diréis que hay otras aplicaciones que sí que lo incluye, como Mega y tal pero bueno, esta aplicación es compatible con todas las demás o sea, yo tengo mi cuenta de Mega con mi 50 GB gratis que estoy súper contento es súper funcional Mega pero bueno, no viene mal tener 100 GB más extra y por ejemplo, esta solo utilizarla para las copias de seguridad o sea, decir, venga aquí voy a dejar las copias de seguridad de mis fotos yo no quiero tener acceso por ejemplo a mis fotos yo no quiero verlas aquí directamente en la nube porque para eso ya me la descargo y bueno, pues es una muy buena opción para tener todo esto guardadito en la nube y después poderlo recuperar simplemente con el logueo de nuestra cuenta de Google en cualquier terminal Android es una muy, pero que muy buena opción ya os digo, falta pulir cosas como esto de los que no se vean las miniaturas por ejemplo, por lo menos pero en general la aplicación me ha gustado mucho y está muy bien otra cosa que os quiero contar es que como veis aquí en la pantalla de estado nos sale una notificación donde nos dice que está en pausa el dispositivo no se está cargando haz clic para cambiar la configuración uso 73,5 MB de 100 GB nos dice lo que tenemos usado y los GB que tenemos disponibles y si además invitamos a nuestros amigos a usar la aplicación simplemente clicando aquí en el link de invita a sus amigos como veis aquí me voy a buscar todos los amigos que vamos a poder invitar podemos invitar hasta 10 simplemente clicando en invitar y que va a hacer esto porque nos va a dar por cada amigo invitado que acepte la invitación y si registra en la aplicación vamos a conseguir 3 GB extra por amigo lo que nos da un total de 30 GB más y ya nos iremos a 130 GB sin duda, digo tiene mucho que mejorar esto estamos de acuerdo pero en su opción para lo que nos sirve de copia de seguridad en la nube de fotos, música, vídeos y documentos es una muy buena aplicación que vuelvo a repetir tiene mucho que mejorar pero seguramente lo vayan haciendo en próximas actualizaciones y la verdad es que 100 GB no son motivo de desprecio y la verdad es que tenemos que estar agradecidos de que haya aplicaciones gran utiliza como esta que nos den hasta 100 GB de almacenamiento en la nube para hacer eso las copias de seguridad y respaldo de todos nuestros de todos los archivos de nuestro terminal Android y y y Gracias por ver el video.